Hola como están mis queridos tubers guaperrimos y chipilongos, que les cuento, mientras en el nido de Coapa se respira un ambiente tranquilo y lleno de compañerismo, en los medios tradicionalmente antiamericanistas, como lo son las cadenas norteamericanas de televisión y spienifos deportes, argumentan una y otra vez, el buen paso de Chivas en la parte final del torneo, sin embargo curiosamente, no escucho decir en ninguno de esos programas deportivos, que Chivas fue beneficiado con tres penales al final del torneo, que a la postre fueron esos puntos los que le permitieron llegar a la liguilla y con esa marcha, tampoco escucho que al América le anularon un gol en contra de Monterrey, y le marcaron un penal inexistente, algo que le quitó dos puntos en el torneo, que lo tendrían como segundo de la tabla general, sin embargo en el nido de Coapa no han manifestado nada y han preferido guardar silencio, no han dado entrevistas a medios extranjeros, y se han evocado a entrenar ante él. Compromiso que se avecina, recordemos que antes del partido contra Tigres de la Coca Champions, los mismos medios y spienifos deportes, no daban un cacahuate por las águilas, que a la hora buena del partido, salieron a demostrar en la cancha su capacidad de resolver encuentros tan complicados como el que se avecina ante Chivas, en esta ocasión tanto jugadores como cuerpo técnico no han dado declaraciones, han preferido que sean los comentaristas deportivos, quienes hagan sus pronósticos. Incluso ya los periodistas, se preparan, para ver que declaración sacan hoy a la hora de que el club azul crema parta del aeropuerto de la Ciudad de México a la ciudad de Guadalajara, sin embargo algo me dice, que no tendrán muchas respuestas, porque los emplumados se preparan para llegar y abordar el avión que los conducirá a la Perla Tapatía, así que no esperen mucho, pues como ha sucedido durante los últimos días, no dirán nada hasta después de los primeros 90 minutos de juego, ¿me queda claro? Como las imágenes lo demuestran, están concentrados en su entrenamiento, y de acuerdo a lo que me dice mi brujo, el América saldrá a buscar el marco de su rival con todo, que no cederán el balón a Chivas, le cerrarán los espacios por donde suelen atacar y buscarán hacerles el mayor daño posible desde la ida, para que en el partido de vuelta sea más sencillo cerrar en casa, esto fue reporte azul crema por tu amiga Andrea Fuentes, si eres americanista, comparte el video dale me gusta y déjame tu comentario.